¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alatirán. Que los videos que les traemos están buenísimos. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que ruede el video. Así es mi querido y bello Bet, hermanito, y en este video te voy a mostrar CR7 se eleva por los cielos, remonta el partido, celebra como nunca, así paralizó la Champions. Sí, el día de hoy en el Oil Transport. Te lo digo, bro, hasta la hermana de un compañero de Ellen quedó sorprendida con el bicho. Por su parte, hermanito, el Bayern de Múnich ya está aburrido de tanto ganar, de tanto golear, de tanto gustar. Y búsquenle rival a este equipo. El Barcelona ganó con los Houston, es que mucho más, aquí. Ay, miércoles, miércoles, miércoles de las noches mágicas. Gracias vida por estas noches mágicas de UEFA Champions League. Perfecto, te lo digo de salida, bro. Si ayer Pochettino le tendría que haber dado el 50% de su sueldo a Messi y Mbappé, hoy. Sol Jair le debió haber pagado el 60% de su salario a CR7. Y siempre lo salva. No, 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 hay gente tan amargada que gastan su tiempo y su vida comparando a CR7 con Messi. Y en vez de disfrutarlos. No, no, les busquemos herederos todavía. Locura total, el día de hoy en el Oil Transport el primer tiempo terminó 2 a 0 para la Atalanta. Y el United era puro nervio. Sin embargo, en el complemento, la historia, el ánimo, la determinación y el fútbol, por supuesto, cambió radicalmente. Y cómo no, cómo no, de la mano del bicho, con su garra, con su aguante, con su pasión. El equipo de Sol Jair explotó al máximo sus recursos y remontó el partido épicamente. Primero fue Ransford, luego Maguire, y coronó el Cristiano Ronaldo Santos Abeyro, Mr. Champions. En su hábitat, en su terreno, es su campeonato. No por nada le dice Mr. Champions, Chris lo hizo de nuevo. Y por supuesto, cómo no, nos sacó una sonrisa a todos los fanáticos del fútbol. Y mi bro, quitarle el mérito a este tipo, no te hace rebelde, solo te hace ignorante. El comandante saltó lo más que pudo por los cielos, le ganó a Palomino. Y ubicó un cabezazo letal, contra el poste derecho de Musso. El portugués, como lo debiste ver, lo gritó con todo, se desahogó, gritó con locura. Miren, 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 no podía creerlo, miren su cara, pocas veces vista. Cuánta presión, cuánta adrenalina sentía en su cuerpo, que miren su cara. ¿Quién más si no él, el que siempre aparece en los momentos de alta tensión, de alta presión, el que se agiganta en este tipo de noches, es el amo de la Copa de Europa? Incuestionable, insaciable, irrepetible, inagotable, inevitable y todo lo que termina en hable. Simplemente él. Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Han ya ya y me vuelvo loco, ayer el genio, hoy el monstruo, 34 y 36 años, y siguen en la cima, resolviendo partidos. ¡Qué afortunados somos, bro! Son los mejores de la historia, y nosotros los disfrutamos. Paralizona Champions, Mr. Champions, incluso, la hermana de Alex Tellez. Alex Tellez, defensor brasileño de 28 años, compañero de CR7 en el United. Y quedó sorprendida con lo que hizo el bicho. Esta es la hermana de Alex Tellez, Helen Tellez, que quedó fascinada con el comandante. Y al final, a las afueras del Old Trafford, persiguió al bicho para sacarse una foto con él. ¡Sí, mi bro! Esto es lo que genera Cristiano Ronaldo de Santos a Bello. ¿Tú qué opinas de la actuación de Cristiano Oin? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y pasamos a hablar ahora rápidamente del Bayern de Múnich. Bayern, Bayern, Bayern. Este equipo ya está cansado de tanto ganar. Y búsquenle un rival. Tanto el París, tanto el Real Madrid y tanto el Manchester City están ahora mismo a una distancia bastante considerable del Múnich. Ese equipo es una máquina temible. El día de hoy, el equipo alemán volvió a arrasar con un rival en la Champions League. Este miércoles, superó 4 por 0 al Benfica por la tercera jornada de la fase de grupos. En apenas 15 minutitos, 4 goles. 3 partidos jugados en esta Champions, 12 goles a favor, 0 en contra. Este equipo es una planadora. Es el rival a vencer sin lugar a dudas. Sí, 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 arrolló al Benfica y le hizo un favor al Barcelona. Que con un solitario gol de Gerard Piqué mantuvo vivo al Barcelona en un partido flojo de los de Coman. Más allá de la victoria, este equipo, mi querido amigo, sigue navegando sin rumbo y la situación lleva tiempo siendo preocupante e insostenible. ¿Merece Ronald Coman seguir en su cargo? No lo creo.